La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Les damos la bienvenida nuevamente a todos. Mi nombre es David Coyotl y tenemos el gusto de poderles estar ahora mismo saludando. Ya vemos que se están conectando diferentes personas desde diferentes lugares y poco a poco vamos a estar viendo cómo se conectan más. Solo quiero tomar un minuto para repetir o reiterar nuestra bienvenida para todos ustedes y comentarles que podemos estar en comunicación sin ningún problema a través de la herramienta que ustedes ya están utilizando para conectarse. Solamente una última cosa antes de pasar adelante con nuestra presentación es que vamos a estarles enviando durante este seminario web tres documentos que van ustedes a recibir. Van a ser realmente un documento con dos páginas y otro documento más extenso, pero son dos documentos en un archivo PDF que van a estar recibiendo con información acerca de lo que vamos a estar hablando, de lo que nuestro experto, el teólogo Eliseo Villa va a estar comentando. Así que estén pendientes de eso. Todo este seminario lo estamos a partir de este momento. Este seminario está siendo grabado. Ustedes van a tener acceso también al video, el cual normalmente producimos después y lo ponemos en YouTube para el alcance de más personas todavía. Así que lo van a poder ver y disfrutar nuevamente. Estamos muy contentos de ello y solamente queremos iniciar rápidamente con una oración antes de pasar a nuestra siguiente fase. Padre bendito, muchas gracias por este tiempo. Gracias por dejarnos comenzar justamente a las 11 de la mañana, ahora del este de los Estados Unidos y diferentes horarios, Señor, en todo el continente y en Europa. Gracias por nuestro hermano Eliseo Villa, Señor, por la sabiduría que tú le has provisto, por la trayectoria que tú le has permitido transitar para llegar a poder exponer, a conocer y a entender lo que nos va a platicar hoy, Señor, lo que va a exponer el día de hoy. Gracias por nuestro hermano Alfonso Turiviño como director de Editorial CLIE, por lo que tú has hecho con él y lo que has hecho con la editorial a través de todos estos años. Señor, bendícenos y permite que todo este esfuerzo, Señor, sea bendecido, cubierto, protegido por ti, Señor, y que todos los sistemas electrónicos, Señor, estén funcionando para la alabanza de tu gloria, Señor, para que podamos glorificar también a través de esto, aprender mucho y entusiasmarnos, Señor, con tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Entonces le voy a pedir a nuestro hermano Alfonso Turiviño que encienda, por favor, su cámara y le voy a pedir que nos haga favor de presentar a nuestro hermano Eliseo Villa y nos traerle un poquitito acerca de la editorial. Ahí estás. Buenos días, buenas tardes a todos desde Barcelona, desde España. Para nosotros es un honor volver a compartir desde CLIE, una editorial desde 1924 que nos dedicamos básicamente a las ciencias bíblicas, a exponer lo que es la palabra de Dios desde diferentes aspectos de la teología y estar en este día con todos ustedes nuevamente en lo que es nuestro segundo webinar. El primero, si ustedes recuerdan, fue también con el doctor Samuel Pérez Millos sobre el papel de la exégesis como herramienta acerca del texto bíblico. Y hoy tenemos, en cierta manera, un autor, un editor muy especial porque, aparte de ser autor y editor, también es el presidente de nuestra editorial CLIE. Él es Eliseo Villa y Vila, nacido el 3 de julio de 1944 y es hijo también del fundador y gran pastor y teólogo también, Samuel Villa y Vila. Podríamos decir todo el currículum que él tiene, ¿no? Podríamos hablar no solamente de la parte de teología sino también de su faceta más como empresario o su parte económica y dar todo lo que son las titulaciones que él tiene. Podríamos hablar incluso también de todo lo que es a nivel eclesial dentro de lo que es la iglesia evangélica aquí en España, miembro de Ferede, también miembro también canónico de lo que es la iglesia anglicana en España, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si me permiten, les voy a presentar a alguien que lo que hace es que ama los libros, ama la palabra de Dios, vive los libros, respira los libros y ha dedicado los últimos cinco o seis años de su vida como editor a preparar una obra extraordinaria que es la que queremos presentarles en el día de hoy. El título es La revelación escritural a través de los salmos. Así que estoy seguro que ustedes lo que tienen ganas es de escuchar lo que nos trae aquí en esta tarde a todos que es esta conferencia. Así que sin más voy a presentar a Eliseo, Vila y Vila con todos ustedes en esta tarde o mañana. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos con nosotros. Estoy seguro que va a ser un tiempo donde todos vamos a aprender y nos vamos a inspirar. Así que, Eliseo, bienvenido y te paso la palabra. Y mucho más mérito que yo, solo voy a empezar sus epístolas diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y este es el mejor currículum que uno puede tener, siervo de Jesucristo. Esto es suficiente. Y así, hermanos, para mí es un privilegio poder hablarles de un tema que me fascina y en el que he estado trabajando durante los últimos años. La revelación escritural a la luz de los salmos. Y puede que alguno se pregunte, ¿revelación a la luz de los salmos? ¿No son los salmos parte de la propia revelación? Claro que sí. Pero no debemos olvidar que una de las reglas fundamentales de la hermenéutica evangélica es que la Biblia es la mejor intérprete de sí misma. Y en este sentido, el libro de los salmos, como veremos, es la mejor piedra de toque para acotejar y aclarar muchos aspectos del resto de la escritura. Sin embargo, no es de esto exactamente de lo que quiero hablarles, sino de algo que con frecuencia nos pasa desapercibido. Que los salmos son en sí mismos un resumen o compendio de todo el resto de las sagradas escrituras. Y de nuevo puede que alguno diga, ¿os salmos? Si no son más que un puñado de composiciones poéticas, de súplica, de alabanza, de arrepentimiento y restauración, de desánimo y victoria. ¿Acaso van los salmos más allá de esto? ¿Es viable enlazar estos himnos y oraciones puntuales con todo el resto de la escritura, hasta el punto de poder interpretar toda la Biblia a la luz de sus estrofas? En las versiones de la Biblia que nosotros utilizamos, divididas en capítulos y versículos, los salmos ocupan exactamente la parte central. Y hay quien asegura que contando todos los versículos de la Biblia, el versículo 8 del salmo 118 es el versículo central. ¿Y qué dice? Curiosamente, algo que no bien puede interpretarse como un compendio de todo el mensaje de la escritura. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Aunque esto en realidad no va más allá de una simple curiosidad matemática, pues el texto hebreo masorético sigue un orden diferente al de nuestras Biblias y originalmente no venía dividido en capítulos y versículos. Además, otras versiones de la Biblia que siguen el texto griego de la Septuaginta presentan una configuración distinta. Pero más allá de esa curiosidad matemática, lo evidente y demostrado es que el libro de los salmos es una suerte de compendio resumen de todo el mensaje del resto de la Biblia. Y esto no es un descubrimiento mío. Ni tan si era, es un descubrimiento reciente. Lo afirmó ya Atanasio de Alejandría en el siglo IV, cuando al dirigirse a uno de sus discípulos predilectos, Marcelino, lo hace en estos términos. Me dice, toda escritura, hijo mío, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Pero el libro de los salmos es un tesoro de naturaleza muy especial. Porque es un jardín en el que no tan solo abundan cantadas de forma sublime y memodiosa todas las demás plantas de la revelación que hay esparcidas por los demás libros de la Escritura, sino que en los salmos se añaden a cada una de ellas un toque propio y particular. Envuelto en armoniosa melodía, los salmos expresan de forma resumida todos aquellos acontecimientos y mandatos que en los demás libros de la Biblia se nos cuentan en prosa y con detalle. Pero con una gracia peculiar. Aplicados a la realidad de la vida. Ajustados a los altos y bajos de la alma humana. Algo de suma importancia a la hora de convertir estos acontecimientos y mandatos en enseñanza y en predicaciones que lleguen a la alma de nuestros ejércitos. En el Pentateuco se nos expone la ley, los diez mandamientos. Los libros históricos nos hablan de hombres y mujeres que a veces acataron y otras desobedecieron esta ley. Los salmos penetran directamente en sus emociones. Nos dicen cómo se sintieron después de haber obedecido o desobedecido esta ley. Y nos remarcan las lecciones espirituales que de ello nos corresponde. El Pentateuco nos prohíbe obrar el mal. Los salmos nos enseñan cómo apartarnos de este mal. Los profetas nos instan al arrepentimiento. Los salmos nos dicen cómo expresar ese arrepentimiento. Pablo afirma en sus epístomas que la tribuación produce paciencia. En los salmos se nos explica cómo desarrollar esta paciencia y expresar después nuestra alabanza una vez superada la tribuación. Un ejemplo de ello. Es aleccionador leer en Isaías 53 que Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Pero ese dolor y ese quebranto se hace mucho más real. Encuentra toda su fuerza y calor en el salmo 22 cuando leemos Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desemparado? Es hermoso y esperanzador leer en Isaías 55 que toda palabra que sale de la boca del Señor no volverá vacía. Pero no tiene el mismo dramatismo que el que brota del salmo 126 cuando veemos que irá andando y dorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regozijo trayendo sus gavillas. En los salmos hermanos, el cantor y el oyente comparten los mismos sentimientos de respeto y de alegría. Y entran en tal compenetración que el lector se identifica con cada palabra como si fuera así. Algo esencial a la hora de comunicar a otros el mensaje de la escritura a través de la predicación. Es por ello que el trabajo magistral llevado a cabo por Spurgeon en su obra magna, El tesoro de David, conectando el mensaje de los salmos con todo el resto de la escritura, es de tanto valor y merece, justamente, el calificativo de tesoro. Pero, ¿es creíble esa afirmación de que todo, todo el mensaje de la Biblia está contendiado en los salmos? Por supuesto que sí. Veamos cómo. La creación y los acontecimientos del Génesis son tema central de numerosos salmos. 8, 19, 24, cuando veo los cielos, obra de tus dedos y la luna y las estrellas que tú formaste. Las narraciones de réxodo, números y de euteronomio las cantan con maestría salmos como el 78, el 105, el 114. Cuando Israel salió de Egipto, Judá vino a ser su santuario e Israel su dominio. Las gestas de Josué y los jueces están clarísimas en el salmo 107. Anduvieron errantes por el desierto sin hallar ciudad donde vivir, pero el Señor los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitada. En los libros de Samuel y de los Reyes y de las Trónicas, las coincidencias con los salmos de lugares y hechos concretos son una constante. En Segunda Samuel y en Crónicas, incluso hay duplicados de algunos a otros. La caída de Jerusalén, el exilio en Babilonia y los acontecimientos posteriores narrados en los libros de Esdras, Nehemias y Esther, los encontramos en salmos como el 126 y el 137. De hecho, la práctica totalidad de acontecimientos narrados en los libros históricos encajan con uno u otro de los salmos. Y si vamos a los libros proféticos, no hay un solo salmo que no los mencione de algún modo y nos remita a ellos, sino olvidar el contenido profético de los propios salmos, que nos hablan claramente de la venida de Jesús en carne humana, de sus sufrimientos y muerte expiatoria, de su ascensión y de su glorificación sentado a la diestra del Dios Padre. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos más de 400 referencias a los salmos, ya sean transcripciones literales o alusiones. La mayor parte de los evangelios en boca de Jesús contienen constante alusiones a los salmos, pero también en los hechos y en las epístolas. De hecho, necesitaríamos horas y horas para estudiar las citas que Jesús hace de los salmos y las importantes cuestiones que de las mismas se derivan. ¿Qué lugar ocuparon los salmos en su vida, oración y mensaje? ¿En qué sentido los utilizó? ¿Qué significado tienen sus palabras en Juan 15, 25, para que se cumpla la palabra escrita en su ley, cuando en realidad lo que Jesús estaba citando no era la ley en sentido estricto, es decir, la cora, sino un salmo, el 35-19. ¿Había en ello una intencionalidad concreta de promover en sus seguidores la futura utilización de los salmos? No dispotemos, desgraciadamente, de tiempo para entrar en este análisis detallado, pero recordemos sus palabras. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, Bucas 24-44. Hermanos, puedo decirles que en los salmos están las bases y ejes centrales de toda la cristología apostólica del Nuevo Testamento. Los salmos van ensalados con el texto del Nuevo Testamento de manera tan indisoluble que comentar exhaustivamente los salmos equivale a comentar el mensaje completo del Nuevo Testamento. Deberíamos recordar que la iglesia primitiva no tenía en principio otras escrituras que las escrituras judías. ¿Y qué hizo? Releerlas y reinterpretarlas a la luz de la nueva revelación cristológica que les había sido dada. Demostrar que los textos del pasado hallaban en Jesús su cumplimiento. Y esta reinterpretación cristológica de las escrituras. En ella, los salmos jugaron un papel crucial. Podríamos pasarnos el día entero citando textos en este sentido. Valgan como muestran las palabras de Pedro en Hechos 1-15. Era menester que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. O en 4-24. Lo que por medio del Espíritu Santo en labios de nuestro padre David tu siervo fue revelado. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los escritores del Nuevo Testamento y posteriormente los de la iglesia primitiva echaron mano de los salmos como eslabón del ensamblaje perfecto entre el mensaje del Antiguo Pacto y el del Nuevo Pacto. Las primeras comunidades cristianas aprendieron el misterio de Cristo a la luz de los salmos. Y ello las condujo a desarrollar una cristología mucho más simbólica que conceptual. Más ligada al señoría del Cristo resucitado y sentado a la diestra del Padre que al Jesús histórico. Algo que nuestros teólogos de hoy en día a menudo pierden de vista y no deberían perder de vista. Para constatar esta misión cristológica de los salmos por parte de la iglesia primitiva, les diré que basta con echar una ojeada a los comentaristas de los siglos II al V. Hipóvito, Orígenes, Eusebio, Atanasio, Hilario, hasta finales del siglo V, los padres de la iglesia veían a Cristo, les diré, no ya en cada salmo, incluso en los títulos, de los salmos. Y así Agustín de Hipona, el que más ampliamente comentó los salmos en su exposición del salmo 122, no duda en afirmar con su estimo magistral que Cristo cantó los salmos en tres maneras distintas, con su voz, con su vida y con su cuerpo. ¿Manos cabe una manera más hermosa de expresar este ensamblaje perfecto entre los salmos y el mensaje del Nuevo Testamento? Y esta misma visión de los salmos como eje central de la revelación prosiguió a lo largo de toda la Edad Media por encima de supersticiones, abusos, persecuciones y guerras. Fueron los salmos los que mantuvieron en alto durante esta época oscura y tenegrosa la antorcha de la fe pura y verdadera en el pensamiento de los místicos, de hombres como Michel Aiguán o Tomás de Kempis. Y fue sin duda la lectura del salmo 73-25, ¿a quién tengo yo en los ciegos sino a ti? Estando contigo nada me devuelta y hay una tierra. Fue la lectura de estas palabras lo que inspiró a Teresa de Ávila, más conocida como Teresa de Jesús, aquellas famosas estrofas. Quien a Dios tiene, nada me falta. Y pues, bienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, mi Dios me basta. Fueron también los salmos que la haría que empleado por los reformadores para denunciar los desmanes religiosos de la época. Jerónimo Sabonanova, hecha mano del salmo 80, que dice, oh pastor de Israel, para remeter contra los cuérigos corruptos de su época, a quienes acusa de estar hoy sentados en el teatro, mañana en la silla de obispos. Hoy en una casa disobuta, mañana de canónigos en el coro, hoy de soldados, mañana de sacerdotes. Nada tiene de extraño que acabara quemado en una hoguera. Y lo mismo cabe decir de Butero y de Calvino, en sus magistrales exposiciones a los salmos. Butero arremete contra la corrupción eclesiástica de su época, ya desde su comentario al salmo primero. Cuando ve ni en sillas de escarmecedores se han sentado, no puede contenerse y está le diciendo, muchos son los que se sientan hoy en día en una cátedra pestilente que infecta a la iglesia, con opiniones de filósofos, tradiciones de hombres y consejos, elucubrados por sus propias mentes, y oprimen a las conciencias desdichadas, dejando de lado la palabra de Dios, única fuente capaz de alimentar y preservar el alma. Así hablaba Butero. Y después de la reforma, los salmos siguieron jugando un papel primordial en el devenir de la iglesia. A veces bien interpretados y otras mal interpretados. Pues fue una lamentable tergiversación exegética del salmo 149, versículos del 7 al 9, hecha por Caspar Scorpius en su Classicum del Isacri, lo que inflamó el ánimo de los príncipes católicos alemanes para iniciar la guerra de los 30 años. Y Thomas Munzer incitó con ello la llamada guerra de los campesinos. Los combatientes valdenses, tras recuperar sus territorios del Piamonte, lo primero que hicieron fue entonar los salmos 74 y 129, dirigidos desde el púlpito por el propio Henry Arnott, con una biblia en una mano y una espada en la otra mano. Pero, hermanos, fueron también los salmos los que infundieron coraje a los mártires de la Inquisición para sopertar horribles tormentos y afrontar la hoguera, cantando sus estrofas. Y fue entonando salmos que los peregrinos del Mayflower hallaron el valor suficiente para cruzar un océano tempestuoso y establecerse en una tierra hostil, pero tierra de libertad, donde poder adorar a Dios según su propia consciencia, lo que derivó en la fundación de los Estados Unidos de América. Por su parte, los predicadores y escritores puritanos valoraron los salmos como el más preciado tesoro de la revelación. Los cantaban constantemente en sus congregaciones y los comentaron de manera exhaustiva. El número de citas de autores puritanos incluidas por Spurgeon en el tesoro de David comentando los salmos, les digo que es ciertamente abrumador. Y esto nos lleva al segundo tema del que quería hablarles en este seminario. La obra magna de este gran predicador inglés apodado el príncipe de los predicadores, el tesoro de David. Mi padre, Samuel Viva, fue discípulo de Spurgeon en segunda generación, ya que su maestro y tutor fue discípulo directo de Spurgeon. Y yo heredé de él su admiración por el gran predicador inglés y a la vez su anhelo por completar en español una versión íntegra, concuesta de un monumental comentario a los salmos en siete bolúviles que había hecho Spurgeon. Pero he de confesarles que durante mucho tiempo hubo algo que no entendía. ¿Por qué un hombre de batalla de Spurgeon dedicó tanto tiempo, más de 20 años o a mayor parte de su vida, al comentar un único libro de la Biblia? ¿No hubiera sido mejor que nos dejara como herencia un comentario completo a toda la Biblia, como hicieron tantos de sus predecesores, Matthew Henry, John Hill, Adam Clark? ¿Por qué tanto empeño de Spurgeon y tanto sacrificio en comentar únicamente gozado? Como les decía, no he entendido la razón hasta que asumí el trabajo que mi padre había comenzado de completar en español una versión íntegra y ampliada del tesoro de David. Entonces comprendí que Spurgeon sí que había comentado toda la Biblia, claro que lo había comentado, solo que de una manera distinta y peculiar, a la luz de los salmos. Es decir, utilizando los salmos como plataforma para exponer a través de ellos todo el mensaje de la escritura. Spurgeon, a diferencia de otros comentaristas, en lugar de comentar la Biblia partiendo del texto para llegar al concepto, va del concepto al texto. Y me comenta, utilizando como bosquejo este soberbio y magistrado compendio de todos los temas clave de la Biblia que encontramos en el libro de los salmos. Puedo garantizarles que no hay un solo versículo importante de la Biblia que en el tesoro de David se quede sin su correspondiente exposición o comentario. Hay ocho mil versículos citados y comentarios. Y no solo con exposiciones del propio Spurgeon, sino de centenares de otros grandes expositores cristianos de todas las épocas. Pues a diferencia de otros comentaristas, Spurgeon no se limitó a sus propias exposiciones de los salmos. Revisó en las grandes bibliotecas de Londres centenares, puede que en miles de libros de otros autores, desde el siglo II hasta su propia época y transcribió en el tesoro de David, junto con su propio comentario, lo mejor de cada uno de ellos. Y ello nos plantea una segunda pregunta. ¿Por qué hizo tal cosa? En opinión de mi padre, Samuel Viva, que durante 30 años de dictadura en España con intolerancia religiosa tuvo que enfrentarse con las iglesias clausuradas y pastores en la cárcel y afrontar la acusación de que los protestantes éramos una secta hereje, mi padre decía que lo hizo para demostrar que el mensaje evangélico que Spurgeon predicaba tenía una línea hermenéutica de continuidad histórica. Y puede que uno se pregunta, bueno, pero ¿tan importante es esto? Sí, pues, hermanos, y mucho. Porque nuestro afán evangélico de distanciarnos de la iglesia de Roma, creo que hemos ido muy lejos. Y es frecuente escuchar a personas que afirman con la mejor voluntad, más voluntad que conocimientos, nuestra denominación o nuestro grupo no parte de la reforma, entronca directamente con la iglesia primitiva y con los apóstoles. Muy bien, pero ¿y eso cómo lo demostramos? Hermanos, la historia ha sido y sigue siendo la gran asignatura pendiente del cristianismo evangélico. Y algunos grupos denominacionales se han dejado influenciar con una tendencia perversa a rechazar la historia de la iglesia, pretendiendo algo tan absurdo como imposible, dar un salto acrobático de 20 siglos para establecer un puente directo entre los apóstoles y su grupo denominacional, prescindiendo de todo el resto de la historia de la iglesia. Como si la actividad del Espíritu Santo se hubiera paralizado en el siglo I y hubiera permanecido fosilizada durante dos mil años, reapareciendo ahora con nosotros los evangélicos. ¿Creen que todo va caecido en la comunidad cristiana a lo largo de 20 siglos? No les concierne y en consecuencia lo rechazan y lo ignoran. Que me perdonen, pero esto es un error gravísimo. Ante todo, porque lo único que conseguimos con ello es ganarnos a pulso el calificativo de sectas protestantes. Y me duele decirlo, pero nosotros mismos con nuestra actitud nos damos el argumento. Ya que en buena lógica, si Cristo fue un personaje histórico, desde el punto de vista humano, la iglesia, ha de ser forzosamente un organismo histórico. Y por tanto, todo grupo de nominación cristiana que se desvincuba de la historia de la iglesia y no es capaz de demostrar broncamiento con el resto de la iglesia, desde una perspectiva histórica, no es parte de la iglesia. Es una secta. Pero además, y esto es lo más triste, porque no es verdad, porque no es cierto que los evangélicos estemos desvinculados de la historia de la iglesia. Ninguna denominación evangélica no está. Todas las iglesias y denominaciones evangélicas derivan, directa o indirectamente, de la reforma del siglo XVI. Como tampoco es cierto que nosotros los evangélicos hayamos, así entre comillas, recuperado el mensaje apostólico en exclusivo. Hermanos, el mensaje apostólico siempre ha estado presente en el seno de la iglesia. Encubierto, limitado, reprimido, perseguido, oculto, pero nunca extinguido. Y por tanto, nuestra hermenéutica evangélica. Es decir, lo que hoy nosotros predicamos desde los púlpitos de nuestras iglesias evangélicas cuenta con una línea de hermenéutica histórica demostrado que enlaza con la iglesia primitiva y los apóstoles. Recuerdo muy bien como mi padre sabía rebatir a sus oponentes católicos. Pues decía, se equivocan, no tienen ninguna base para probar que los evangélicos somos una secta, porque nuestras doctrinas coinciden buenamente con más de los más grandes hombres de Dios a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y por tanto, si a alguien se han desviado, son ustedes. Ustedes se han desviado de ellos, no nosotros. Hermanos, eso sí que es un argumento contundente a la hora de enfrentar y rebatir a los que nos javifican de secta. Pero eso, ¿podemos demostrarlo? Sí podemos. Y Spurgeon se ocupó de hacerlo de manera magistral en el Tesoro de David. Permítanme un ejemplo que de paso me servirá para explicarles cómo sacar partido de los índices exhaustivos que enriquezan esta obra extraordinaria. Díganme, ¿cuál ha sido desde la época de la reforma uno de los temas doctrinales más conflictivos y debatidos entre el protestantismo y la iglesia católica romana? Sin duda, el de la fe y las obras. Pues bien, ¿tiene nuestra visión evangélica sobre la fe y las obras continuidad histórica? Por supuesto que la tiene. ¿Puede la obra de Spurgeon el Tesoro de David ayudarnos a descubrir y demostrar esa continuidad histórica? No les quepa la menor duda. Vayamos al índice de las referencias bíblicas del Tesoro de David, como os he dicho, más de 8.000 citadas y ordenadas según los libros de la Biblia, y busquemos en este índice el texto bíblico más emblemático sobre la fe y las obras. Sin duda, Efesios 2.8, de gracias sois salvos por medio de la fe. Y veremos que el índice nos indica diversos enlaces de estas palabras de Pablo con los salvos comentadas por distintos autores. Nos quedaremos con dos exposiciones en particular, una de Juan Crisóstomo y otra de Agustín de Hipota, ambos del siglo IV. Juan Crisóstomo cita Efesios 2.8 en su exposición al Salmo 134, que dice en tía y perdón para que seas temido. ¿Y qué nos dice? Pues se lo voy a leer. Dice Juan Crisóstomo, ¿qué quiere decir en tía y perdón? Que el perdón no está en nosotros, sino en Dios. Que no depende de nuestras buenas obras, Efesios 2.8, sino únicamente de la misericordia divina, la única que puede librarnos de la condenación. Romanos 5.9. Sosvallar la condena que justamente merecemos no es algo que podamos lograr nosotros con nuestras propias acciones. Sólo es posible por el amor y generosidad divina. Y si no aceptamos esta salvación benevolente y nos regocijamos en ella, nuestras buenas obras son insuficientes para salvarnos de la ira que deben ir. Primera, tesauricenses 1.10. Palabras de Juan Crisóstomo. Hermanos, les digo que no hay sacerdote católico ni pastor evangélico de nuestros días capaz de explicarlo, ni distinto ni mejor. Puede que más alto, pero no más claro. Y fíjense que estos hombres del siglo IV no hacían una sola afirmación sin apoyarla con un texto de barrio. Veamos ahora qué nos dice Agustín. Agustín enlaza Efesios 2.8 con el Salmo 145.7 que dice y cantarán tu justicia. Fijaos, dice Agustín, que a pesar de haber dicho por gracia sois salvos, el apóstol añade no de vosotros. ¿Por qué? Para asegurarse de que nadie pudiera entenderlo de otra manera. Aunque sería difícil, pues te padecir por gracia. Todo el que oye la palabra gracia entiende que es gratuitamente. Y así es nuestra salvación. Gratuitamente. Tú no has aportado nada. No es por tus méritos. Porque si la salvación fuera en virtud de méritos, sería recompensa. No sería gracia. Es por ello que deja tan claro por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es donde Dios no paró obras para que nadie se moríe. Y esto último sigue diciendo Agustín. Para que nadie se moríe. O añade pensando en los soberbios. En aquellos que se van a gloria de sí mismos. Y que ignorando la justicia de Dios, que os invita a cantar el saumista, pretende encantar la suya propia. A estos les concreta. No de vosotros. Pues es donde Dios. O hemos hecho nosotros algo para merecer la salvación. Atended bien a lo que dice el apóstol. Sigue Agustín. No por obras. Para que nadie se moríe. Entonces, os preguntaréis. ¿No hacemos nosotros buenas obras? Sí, las hacemos. Pero no nosotros, sino Dios en nosotros. Ya que por medio de la fe habita en nuestro corazón aquel que obra en nosotros las buenas obras. Hermanos, estas dos transcripciones del tesoro de David que les acabo de leer no son palabras de Utero o de Calvino. No son de John Knox, de Matthew Henry, de Trapp, de Gilles o del propio Spurgeon. Hermanos, son palabras de San Agustín y San Juan Crisóstomo, dos de los más reconocidos, admirados, santos padres de la iglesia católica romana. ¿Se dan cuenta de la contundencia que aporta esto al argumento en el debate sobre las fe y las obras? Así pensaban y así escribían estos hombres en el siglo IV. Debemos extrañarnos de que Utero, que era monje agustino, se expresara muchos años después sobre las fe y las obras en una manera tajante en que lo hizo. ¿Se dan cuenta de a qué me refiero cuando ves algo de la importancia de esa hermenéutica histórica que Spurgeon desarrolla en las páginas del tesoro de David? Pero las posibilidades que nos aporta el tesoro de David de ahondar en este argumento van mucho más allá. Porque cuenta también, como os he dicho, con un exhaustivo índice analítico o índice de temas. Y si buscamos en este índice de temas veremos que la palabra gracia tiene más de 150 entradas. Cada una de ellas con una frase resumen del documentario, el apellido del autor que lo hace, el salmo con el cual lo enlaza y dónde encontrar su exposición. Así que veamos en el índice esa línea de hermenéutica histórica con respecto a la salvación por gracia. Y nos permitirá comenzar en el siglo II con orígenes. Que nos dice, comentando el salmo 14, que todos estamos bajo pecado y que por tanto toda buena obra que hagamos no procede en modo alguno de nosotros mismos, sino que es tan solo consecuencia de la gracia. Siglo III. Dílimo o cielo. Comenta en el salmo II que el perdón divino se concede solo con pedirlo sin que tengamos que aportar nada a cambio. Siglo IV. Ambrosio de Milán, maestro de Agustín, en una hermosa exposición al salmo 49.3, oí que esto fue vos todos, afirma que la invitación a la gracia es para todos los seres humanos sin excepción, ricos y pobres, sin dinero y sin precio. Isaías 55.1. Siglo V. Teodoreto de Ciro, comentando el salmo 32, nos recuerda que toda buena obra es atribuible únicamente a la gracia. Siglo VI. Casiodoro, en el salmo 40, nos aclara que no somos salvos por méritos propios. Siglo VIII. Veda Venerable, nos indica en una de sus homilías que es a través de la gracia que nacemos de nuevo en el Espíritu. Siglo XII. Bernardo de Clarabal, comentando el salmo 95, afirma que el único impedimento para que seamos salvos es cerrar nuestros oídos a la voz de la gracia. Y así llegamos a la reforma. Siglo XVI. Lutero, que es tajante al comentar el salmo 51, afirmando que la remisión de pecados es únicamente por gracia. Calvino, en el salmo 123.2, nos amonesta a confiar única y solamente en la gracia. Y siguiendo adelante, en el siglo XVII, el puritano Joseph Cariel nos explica, comentando el salmo 8, que la gracia es la más grande de las acciones de redención. Y en lo mismo coinciden docenas de otros autores puritanos, como Tomás Mantor, en el salmo 112, que nos recuerda que la religiosidad servil no es fruto de la gracia. En el siglo XVIII, Cuiro Egon, exponiendo el salmo 51, sostiene que la salvación es libre y gratuita sin entregar nada a cambio. Y así llegamos al siglo XIX, donde el propio Spurge, como maestro de predicadores, recopila todo lo que han afirmado los demás en el tesoro de David y comentando el salmo 37, nos dice que la gracia es la esencia del Evangelio y, por tanto, es misión del predicador anunciarla constantemente. Y todo ello lo tienen ustedes al alcance de la mano en el tesoro de David, que además de ser el más exhaustivo comentario a los salmos que pueden imaginar, de ser un concreto y peculiar comentario al texto de toda la Biblia a la luz de los salmos, el tesoro de David es una herramienta clave para la apodogética evangélica, a la hora de probar que el cristianismo evangélico no puede en modo alguno ser calificado en tanto que nuestras afirmaciones doctrinales se apoyan en una hermenéutica histórica continuada del texto bíblico, demostrable y demostrado. Serganos, Spurgeon era un escritor magistrado, pero si por una cosa es conocido y recordado de Spurgeon, más que como escritor, es como predicador. ¿Qué había en este joven hindúes autodiracta que le capacitó para conquistar el corazón de las masas en la Inglaterra victoriana y aborretar el cristal pavas con 20.000 personas y casi todas ellas esperando, había otras 20.000 esperando para escucharme. Sus críticos tacharon su predicación de vulgar y teatrer, su réplica fue esta. Si es vulgar no es por mi voluntad, fuera de mi deseo de llegar con el Evangelio a las personas que me escuchan. Pienso que nos sobran predicadores eruditos y refinados y lo que nos faltan son verdaderos comunicadores. Necesitamos un cambio. Dios me ha elegido para compartir su palabra con lo vivo y menospreciado de este mundo, de modo que sirvan otros a sus cuases sociales si consideran que este es un ministerio. Yo tengo que alimentar con el mensaje de la cruz a las ovejas que el señor me ha encomendado. Como ven, no se ganó en mal del calificativo de príncipe de los predicadores. El reconocido pastor y teólogo alemán Helmut Tiovec, rector de la Universidad de Hamburgo y autor de numerosos libros, entre ellos una excelente biografía de Spurgeon, de Agitnuk y Spurgeon, aconsejaba a sus estudiantes, hablándoles de preparación de sermones, les decía, vendan ustedes todos los libros que tengan y compren Spurgeon. Manos, no soy tan radicado como siempre, pero permítanme un ejemplo. El comentario bíblico de Matthew Henry ha sido por años y sigue siendo el comentario bíblico más difundido y utilizado en el mundo evangélico de agua hispana. Pues bien, en el tesoro de David se supera en muchos aspectos. En el tesoro de David Matthew Henry es uno entre más de mil expositores. Es uno de los más importantes Matthew Henry, sin duda, hay más citados, como pueden suponer, pero uno más, ya que a las exposiciones de Matthew Henry se añadan las de Spurgeon y las de otros cientos de comentaristas, todos ellos al mismo nivel de excelencia y útiles para la predicación. Pues no hemos de olvidar que los grandes comentarios de hombres como Orígenes, Basílio, Crisóstomo, Agustín o Butero, en principio eran sermones que después se transformaron en comentarios. El tesoro de David, con sus índices analíticos y de referencias bíblicas, permite encontrar en cuestión de segundos cualquier exposición o cualquier tema sobre cualquier versículo de la Biblia, por los más grandes predicadores de la historia, envazadas con los saumos y aplicables al día de hoy. Cuenta con un aparato exegético extraordinario de referencias al texto bíblico, hebreo, griego y latín, con análisis de los cien términos difíciles mediante opiniones de destacados exagetas del siglo XX, añadidas con notas al pie, cuatro versiones de la Biblia comparadas, la Reina Valera en 1960, la 77, la nueva versión internacional y la Biblia de las Américas. Y además, algo inédito, una versión poética de todo el salterio en verso, los saumos cantados en rima, pero va mucho más allá de ser una herramienta exclusiva para la predicación o estudio. Es útil en todas las facetas del ministerio cristiano, ya que proporciona lecturas estimulantes en prosa y en verso para programas de radio y televisión, recursos abundantes y de primera cavidad para salmistas y ministros de avalanza, materiales de consejería y pastoral, lecturas de ánimo y consuelo para situaciones difíciles, frases cortas y edificantes para poner en el Facebook, Twitter o bobetín de la iglesia, lecturas devocionales inagotables para cada día del año y mucho más. Son 2.500 páginas y me refiero solo al primer tomo, la obra completa va a tener tres, repletas del mejor material expositivo por los mejores predicadores y comentaristas de todas las épocas, enlazando los saumos con el resto de pasajes de la escritura. Puedo decirles que durante los últimos cinco años hemos trabajado con la ayuda de mi hija Ana, que es especializada en literatura comparada, en su adaptación, traducción y ampliación, buscando ante todo que la voz de estos hombres extraordinarios que en su día predicaron en griego, latín, en alemán, en francés o en inglés antiguo, mantenga la misma fuerza en español que tuvo en su día para sus oyentes. A ustedes corresponderá ahora juzgar si lo hemos conseguido o no. Así que permítanme terminar leyendo a modo de ejemplo una de estas nuevas exposiciones, una de Richard Baker, 1568-1645, comentando el versículo 6 del Salmo 84, que dice, atravesando el valle de Bárnimas lo convierten en manantial. Dice así, y voy a pedir que los que tengan a mano su biblia busquen este versículo, Salmo 84, versículo 6. Dice Richard Baker, lo que de entrada parecía un obstáculo infranqueable, se convierte de pronto en ayuda y estímulo, pues no hay desgracia tan grande ni situación tan desesperada que un corazón piadoso no logre, en último término, transformar en un cablaboso manantial del cual extraer agua consumadora. Agua con la que limpiarse y franquearse la vida al arrepentimiento. Agua con la que refrescarse y hacer más llevadero el camino de la paciencia. Agua con la que humedecer su rostro y abrirse paso a un mayor crecimiento en la gracia. Y si nuestro pozo interior se seca y del mismo ya no brota agua desde abajo, la lluvia celestial que procede de arriba llegará a los estanques. Sí, los estanques e incluso los charcos y los hoyos del camino, supiéndonos con la gracia cuánta agua podamos necesitar. Y si nuestras fuerzas naturales ya no son suficientes para proseguir, se nos añadirán gracias sobrenaturales a fin de que las tribulaciones y angustias de este mundo, que tratan de obstruir con roces y fricciones nuestro camino hacia la bendición, dejen de ser obstáculo en nuestro proseguir hacia la ansiada meta y dejen de ser impedimento para que alcancemos a convertirnos en ciudadanos de sí. Las dificultades más que obstáculos son ayudas que te capacitan y que permiten, como dice el salmista en el versículo siguiente, cobrar nuevas fuentes. Ir de poder en poder, de fortaleza en fortaleza. De la fortaleza de la paciencia a la fortaleza de la esperanza. De la fortaleza de la esperanza a la fortaleza de la fe. Y mediante la fortaleza de la fe, alcanzar la fortaleza de la misión para que tenga en ti justo cumplimiento lo que el salmista David afirma en el versículo anterior. Bienaventurada el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Hermanos, el tiempo ha pasado deprisa. He tratado a grandes rasgos de describirles la importancia que tiene en la Biblia el libro de los Salmos y la importancia de la obra magna de Spurgeon que los comenta, el tesoro de David. Así que no me, como se preguntaba el autor de Hebreos, abrumado ante la evidencia, ¿qué más puede decirles? Nada más. Tan solo concluir haciendo mías las palabras con la que concluye su obra el propio Spurgeon. Dice, solo me queda orar fervientemente a Dios para que todo este esfuerzo sea útil en alguna medida a mis compañeros en el ministerio y de provecho para la iglesia en general. A él sea toda la gloria. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eliseo. Hermanos, qué bendición. Estamos, yo creo que igual todos estamos emocionados, tanto que nos has provisto en esta mañana para digerir, tanto para poder entender y con seguridad tanto para poder meditar, mi hermano. Muchas, muchas gracias por esta tremenda exposición. Dentro de todos los hermanos que han estado conectados ahorita mismo, como pueden darse cuenta, tenemos ya algunas preguntas que nos están haciendo, así que voy a comenzarlas a hacer. A ver si te parece bien, doctor, y que podamos sacarlos. Voy a estar aquí, mencionar algunas, las voy a poner en el orden que fueron apareciendo. Nuestra hermana María Teresa Escobar comenta, estimado, les saludo en el amor del Señor. Quizá usted me pueda ayudar con una gran duda que siempre he tenido. ¿La Biblia es inspirada o es inerrante? Siempre he tenido la duda, confiando en el Señor que me puede orientar. Bendiciones desde Chile. Bueno, Spurgeon estaba absolutamente convencido de que la Biblia es inspirada por Dios y es inerrante. O sea, que con esto ya se lo he dicho todo. Y esto, si ve usted un tesoro de David, Spurgeon lo repite una y otra vez, y otra vez, y critica a muchos de los críticos liberales de la Biblia de su tiempo, que decían que la Biblia tiene falos, tiene defectos. No, Spurgeon estaba convencido de que la Biblia es inspirada y es inerrante. Y con eso es su vida. Formidable. Hay comentarios de nuestra hermana Elizabeth Rivas, ella comentó varias cosas, pero le voy a ir dando algunos comentarios aquí, también para que los conozca. Dice, verdaderamente hermoso. Qué emocionante. Qué belleza de seminario. Estoy muy orgullosa de haberme inscrito. Esto es súper importante. Nuestro hermano Jorge Elías Santos dice, gracias. Puedo decir que estoy disfrutando al máximo este seminario. Es excelente la exposición. Bueno, él mismo comenta siempre me han gustado los salmos, así que hoy puedo decir que me gustan más. No sé si quieras comentar algo al respecto, Eliseo. Los salmos, ¿qué salmos me gustan más o qué salmos me gustaban más? ¿Es Spurgeon? ¿Cuál es la pregunta exactamente? No, no es una pregunta. Es más bien un comentario de nuestro hermano. Dice, de por sí me gustaban. Ahora me gustan más. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias. Espero, como decía al cerrar el seminario y así decía Spurgeon, que este trabajo sea de actividad a nuestros compañeros en el ministerio. En esta idea de trabajo Spurgeon y en esta he trabajado también yo. Estuve invitando a nuestros hermanos a hacer sus preguntas y nuestra hermana Elizabeth decía, sí, muchísimas gracias, pero es que es tan acogedora y cierta su conferencia que no provoca interrumpirle. Así que, hermano, más palabras de ánimo. Estimado hermano del hermano Jonathan Cruz, ¿qué diferencia hay entre esta edición del Tesoro de David con la edición anterior? Pues me diría que cualquier parecido es mera coincidencia. La edición que hizo mi padre, pobre hombre, en una época de intolerancia religiosa, en una época difícil, es una edición que no llega a un 4 a un 5% de la edición actual. Era simplemente un resumen, cortos resúmenes, de lo más importante que él encontró de Spurgeon y algunos otros autores que él seleccionó. Esta obra es toda la obra original completa, el texto completo de la obra de Spurgeon, con todos los autores la he ampliado con muchísimos autores más de la patrística. Spurgeon dice en uno de sus prólogos que yo tenía problemas para traducir, tenía que buscar traductores del griego, del latín, profesores me ayudaron, pero tenía problemas y limitó las traducciones de la patrística, lo hemos enriquecido con toda la patrística que hemos podido, importante sobre los autores. Notas exegéticas lo hemos actualizado al siglo XX con notas exegéticas de comentaristas del siglo XX como pueden ser Francisco La Cueva, José María Martínez, Luisa Moncho Chequeu, Johan Krauss y notas explicativas porque hay cosas que Spurgeon daba por sentadas en su época pero que un vector escribió en el siglo XIX, un vector del siglo XXI no vas a entender si no se me da una explicación, hay otras explicativas, bueno, mi padre hizo en su época algo mejor que podía pero esta edición actual no tiene nada que ver con la edición que hizo mi padre en pequeñita en dos tomos, es muchísimo superior, aquella era un 5% de boquiesma adicional. Formidable, es una excelente respuesta y también es una duda constante. Tenemos una pregunta también de nuestro hermano Jonathan Frías allá en México, ¿se podría enfatizar un poquito más por favor la utilidad de los índices? Bueno, los índices hay, el libro consta con 300 índices importantes, uno es un índice de autores, en el que están por orden alfabético todos los autores y los salmos en los cuales tienen comentarios. Por ejemplo, uno quiere saber qué comentarios hay de Butero, busca Butero y encontrará que Butero tiene comentarios en los salmos tal, 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 5, 37, 47, tal, 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 y va a buscar estos salmos y encontrará los comentarios de Butero y así hay más de mil autores en este índice por orden alfabético de apellidos en el índice de citas bíblicas que va por orden de los libros de la Biblia y va, dice, qué versículos desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 21, sobre qué versículos hay comentario, va separado por libros de la Biblia, por capítulos y versículos y dice qué autores comentan este versículo y dónde lo comentan y dónde se puede encontrar esa exposición. O sea, que uno puede ir a un versículo cualquiera y encontrar la exposición y por distintos autores. Y finalmente, el índice temático que es un índice, como dice la Bábara, índice por temas. ¿Usted qué quiere? Un tema sobre la familia, sobre la mujer, sobre la gracia, sobre la justificación, va a buscar el tema familia y si va sobre el tema familia encontrará dónde hay salmos y autores que comentan el tema de familia, en qué salmos se comenta y quién lo comenta y una pequeña frase al respecto. Yo creo que son unos índices exhaustivos y no es por decirlo porque yo soy el que lo ha hecho, pero creo que son de lo más completo que he visto en obras que he examinado y he examinado muchas. No, de hecho, agradecemos más bien que no tengas falsa modestia porque sabemos que es importantísimo poder resaltar las fortalezas de esta obra, mi hermano, y muchas, muchas gracias por este énfasis. Jamás pensaríamos diferente, de hecho, así que ni te preocupes, conocemos y vemos tu corazón, hemos conocido tu obra, así que muchas gracias por ello. Nuestro hermano William Castaño desde Colombia comenta dos cosas, es una pregunta y un comentario. Número uno, me alegro que se haya rescatado el concepto de hermenéutica histórica fundamental para sustentar la autenticidad de un comentario porque se soporta en reconocidos autores antiguos. Y hace una pregunta, ¿se sabe cuál era el salmo preferido de Spurgeon? Bueno, Spurgeon no tenía un salmo preferido. Spurgeon comenta todos los salmos y lo que nos dice Spurgeon es que todos los salmos son maravillosos y son excelentes dependiendo de la época el momento de la vida en que vivimos y obtuvo momentos muy difíciles cuando hubo la estampida en el en el Surrey Music Hall y en la estampida había un grito fuego la gente salió de golpe y murieron siete personas y él cita un salmo que le hizo bien en esto cita en otra ocasión otro salmo el salmo 119 yo no me atrevería a hablar de un salmo preferido de Spurgeon porque no he encontrado por lo menos hasta este momento quizás investigando más un salmo preferido de Spurgeon pero si me voy a decir cuál es el salmo de Jorge favorito de Jorge Muller de Bristol el salmo 34 y en el versículo 23 que dice en su biblia Jorge Muller de Bristol en el versículo 23 que dice por Jehová son ordenados los pasos de hombre Jorge Muller tenía una nota manuscrita que decía por Jehová son ordenados los pasos de hombre y las paradas también excelente muchas gracias bueno seguimos con las preguntas pero antes que eso déjanos vamos a dejar descansar un minuto solamente para yo hacer un anuncio importante acabamos de subir a nuestra herramienta de comunicación en la que ustedes están conectados dos archivos y va a subir todavía un tercero más así que no se desconecten hasta recibir el tercero más el primer archivo es justamente una muestra de más de 100 páginas de este precioso volumen el tesoro de David es justamente el primer capítulo o el capítulo hacia la primera sección para que ustedes puedan disfrutar de esto que se está exponiendo de forma tan formidable de forma tan hermosa además de que le subimos un pdf también con un tríptico descriptivo del tesoro de David donde hay un resumen digamos de todas las características que tiene está muy bonito de todo color es tríptico pero es un archivo pdf que ustedes pueden si quieren imprimirlo pueden dejarlo ahí mismo en su computadora y consultarlo o mejor aún pueden mandárselo a quienes ustedes quieran igual que la muestra del capítulo que les estamos ofreciendo seguramente ustedes conocerán a sus pastores a otros maestros a profesores de seminario que estarán interesados en una obra de esta magnitud una obra de este enfoque el tercer pdf que vamos a subirles es una lista de contactos en los cuales ustedes a través particularmente en México en los Estados Unidos en el resto de Latinoamérica y España van a poder contactar el lugar en donde pueden adquirir el tesoro de David esta mañana yo tengo aquí un volumen en mi escritorio quizá ustedes lo vieron al principio te lo vamos a mostrar si es que no lo han visto pero tengo un volumen que vamos a hacer llegar a algún lugar del mundo porque no sé de donde estén conectados así que ustedes están conectados oren porque ustedes se lo lleven yo lo que básicamente voy a hacer es lo que denominamos una distribución aparentemente aleatoria en pero dirigida por el Espíritu Santo lo que en otras palabras y en otros lugares es conocido como un sorteo o como una rifa pero yo no creo en el azar yo creo que el Espíritu Santo tiene justamente designado este volumen que tengo en mi escritorio para alguien de ustedes que ha participado que se ha conectado que ha venido y queremos estimularlo en amor a que siga estudiando la palabra y que quizá este volumen si usted es un pastor o un profesor lo utilice plenamente para predicar para preparar sus mensajes o si no lo es a lo mejor tiene ya en mente a un pastor o a un profesor a quien usted se lo va a regalar entonces tengo este volumen les haremos saber después por email a donde va a llegar porque le voy a pedir la dirección exacta de su ubicación y usted va a poder adquirir de cualquier manera un volumen de estos en cualquiera de los lugares donde va a encontrar en la lista de contactos que le vamos a estar enviando en ese tercer pdf que ustedes deben esperar de cualquier manera y finalmente ustedes recuerden que estamos grabando este seminario web vamos a ver un video bien editado con todo lo necesario con la voz de nuestro hermano con todos estos detalles y el powerpoint que está aquí que por cierto a quien lo quiera se lo vamos a poder proporcionar y van a poder consultar nuevamente después así que hermano Eliseo seguimos con otras preguntas ya son las últimas estamos a 8 minutos de terminar así que quizá vamos a poder desafortunadamente solamente usar 2 o 3 preguntas más Lutero dijo que Romanos es el evangelio más puro ¿cómo definiría Eliseo Vila a los salmos en ese sentido? Nuestro hermano Joel a Juaman es quien hace esta pregunta desde Buenos Aires Pues mire me voy a contestar con palabras del propio Lutero una vez me preguntaron a Lutero dos de sus alumnos ¿cuál era su salmo favorito? Joel contestó el salmo de San Pablo el salmo Pauino y se quedaron extrañados el salmo Pauino ¿qué salmo es este? ¿qué salmo escribió el apóstol Pablo? Lutero os dije el salmo 32 porque es el salmo del perdón y esto es lo que encontramos en la epístola de los romanos la epístola de los romanos y el salmo 32 coinciden buenamente por lo tanto dijo Lutero el salmo 32 es el salmo Pauino y si usted va al tesoro de David verá que el salmo 32 lo hemos etiquetado calificado como el salmo Pauino en honor a esas palabras de él Formidable muchas gracias son tantas preguntas que estoy tratando de escoger algunas pero estoy en el orden en el que fueron llegando ¿cuántos tomos tendrá esta colección y qué temas tratarán? así como la fecha de su próxima publicación y la otra pregunta ¿por qué es importante para la iglesia en la actualidad estudiar los salmos y en qué contribuye para que su ministerio mejore en este mundo hipermoderno? desde México Pablo Partida son muchas preguntas voy a intentar recordarlas todas los salmos ¿cómo irán la colección va a tener tres tomos y si usted va al final de la colección allí están los tres tomos ¿qué salmos van a ir en los tres tomos y cómo van repartidos cada uno de los tres salmos? en cuanto a tiempo bueno yo estoy trabajando en el segundo tomo que irá con el salmo 119 a mí me hubiera gustado poder incluir en el primer tomo pero era imposible por razón de espacio ya tiene 2.500 páginas y el salmo 19 solo ocupa más de 1.500 páginas o sea imagínese si añadimos 1.500 páginas al primer tomo sería imposible sería a 4.000 o 4.000 500 páginas por lo tanto el salmo 19 irá en el segundo tomo con los salmos complementarios que no van en el primero desde el 5 de 1 al 5 ya van en el primero hasta el 60 y el resto de salmos irán en el tercer tomo en cuanto a cómo pueden estos salmos ayudar en el ministerio en el siglo 21 bueno yo creo que es más o menos lo he explicado lo he esbozado no lo he explicado ampliamente en el seminario en primer lugar las exposiciones y las notas están aplicadas a la predicación para el siglo 21 el lenguaje hemos tratado de adaptarlo al siglo 21 es un lenguaje puramente actual y encontrarán frases cortas para el facebook frases para los bonoetines de iglesia además Spudgeon era un hombre muy avanzado era un hombre avanzado para su época yo voy a decir que Spudgeon puso a la esclavitud en el siglo 19 y le costó muchísimos enemigos tengo que decir la verdad en algunos estados del sur de los Estados Unidos los libros de Spudgeon fueron vetados por muchos años no podían entrar porque Spudgeon se opuso a la esclavitud defendió los derechos de los trabajadores hay salmos en que se cita específicamente eso defendió los derechos de las mujeres en una época comentando el salmo 1226 en una época en los que las mujeres todavía no podían ni ir a votar ni tener propiedades en Inglaterra solo pudieron ir a votar a principios de 1900 le digo que encontrará temas en el tesoro de David aplicados al siglo XXI tremendos aplicados a la predicación y a la acción pastoral del siglo XXI no tenga ninguna duda formidable hay una pregunta más son las 12 12 hora del este de los Estados Unidos pero no podía dejar de mencionar el comentario de nuestro hermano Samuel Cisternas supongo que es conocido tuyo Eliseo pero dice Eliseo estoy llorando con la elocuencia de tu conferencia tu amigo Samuel de Chile y el mismo comenta el tesoro de David será el tema de mi próximo programa de televisión junto a ti tu amigo Samuel entonces David un abrazo a Isabel perdón estaba hablando del tesoro a Isabel un abrazo virtual es un placer poder darte un abrazo virtual y ya sabes que me tienes a tu disposición para colaborar en todo lo que haga falta en Chile y bueno eso lo comento porque es el es el tono de todos los comentarios que estamos viendo aquí es formidable a mi me encanta poder leer este tipo de cosas no podemos darle salida a todas las preguntas pero esta es la última es un poquito compleja así que voy a tratar de que aprovechemos estos últimos minutos antes de pasar el micrófono nuestro hermano Alfonso Triviño si fuera de una lectura teológica las que apoyan a las doctrinas cristianas pastoral las que ayudan las que ayudan a consolar tener comunión con Dios y animar en la fe y morales se puede apreciar o se pueden apreciar los aportes de los últimos acercamientos críticos a los salmos hay que dar la pregunta pero me imagino que se refiere a que se pueden apreciar los últimos acercamientos críticos a los salmos aquí en el volumen de El Tesoro de David No sé si acabo de entender mucho la pregunta en El Cuerpo del Tesoro de David hemos respetado el texto íntegro de la edición completa original de Spurgeon porque no he querido traicionar absolutamente en nada lo que dice Spurgeon dijo y escribió ni Spurgeon ni ninguno de los autores el texto es una tradición dinámica adaptada al siglo XXI pero es una traducción fiel al original en cuanto a las notas a pie de página sí que hemos puesto en algunas ocasiones un poco de exégesis crítica siempre y cuando no vaya excesivamente opuesta al pensamiento de Spurgeon porque esto hubiera sido una tradición a la obra original de Spurgeon pero hemos utilizado muchas notas de autores del siglo XX muy conocidos ya lo he dicho como Luis Alonso Cheque o Joachim Krauss que son autores en ciertos aspectos exegéticos excelentes y adaptados a la crítica moderna hay algunos puntos en que decimos bueno si hay dudas Spurgeon atribuye prácticamente la autoría de todos los salvos a David esto en el siglo XXI es discutible algunas de estas anotaciones críticas las ponemos en las notas al pie porque es natural lo hayamos hecho así en el siglo XXI pero hemos respetado en todo lo posible el pensamiento de Spurgeon no sé si he contestado a tu pregunta yo me imagino que sí yo tampoco estoy tan seguro pero creo que es justamente en el punto que estaba buscando nuestro hermano a poner encontrar una respuesta hermano muchas gracias creo que también este último comentario de nuestro hermano Luis Bisueta desde Guayaquil Ecuador resume mucho de lo que la mayor parte de lo que estoy leyendo aquí está por cierto déjenme comentarles a ustedes los participantes que todas las preguntas que hicieron todas las va a ver el pastor Eliseo el doctor Eliseo va a tener acceso a todas ellas así que no se preocupen que lo va a leer y lo que le hayan escrito lo va a leer no nos da tiempo ahora mismo pero lo va a leer y se resume la mayoría de los comentarios que no son preguntas en esto mi estimado hermano amado pastor Eliseo dice nuestro hermano Luis Dios continúe bendiciendo su vida y gracias por este edificante seminario un saludo desde Guayaquil que Dios bendiga igual que el Señor te siga utilizando hermano Eliseo estamos bien bien contentos de esto que ha sido estamos más contentos de que se haya grabado esto como saben va a estar en internet va a estar en nuestro canal de Youtube se va a poder ver a través del Facebook de Editorial Clie a través del Facebook de Editorial Vida y vamos a tener también algún acceso por ahí a través del Twitter hermano Alfonso Triviño director Editorial de Editorial Clie no sé si quieras añadir unas últimas palabras antes de despedirnos en oración Quisiéramos agradecer a toda nuestra audiencia el estar aquí presentes y compartir este tiempo yo diría con una palabra si me lo permiten de belleza belleza en la palabra de Dios y me recuerda ese versículo que amarás a Dios con toda tu alma con todo tu corazón y con toda tu mente y a través de los salmos a través también de la exposición del doctor Eliseo Vila yo creo que hemos podido hacer hoy de una manera bella eso amar al Señor con toda nuestra alma con todo nuestro corazón pero también con toda nuestra mente y eso es muy importante de una manera integral como Clie simplemente decir que estamos aquí como lo que decía Spurgeon y repetía Eliseo Vila no al final estamos aquí para hacer obras de calidad en lo que es el tema de estudio bíblico comentarios bíblicos teología para que sea útil para todos ustedes para sus vidas pero también para la iglesia y para la comunidad y esa es nuestra misión y esa es nuestra visión como editorial Clie desde el año 1924 intentando servirles a todos ustedes y también a la obra del Señor simplemente recordarles una buena noticia ¿no? y es de que este es el segundo webinar pero tendremos uno más y ese otro tercer webinar será el 30 de junio dentro de unas semanas o un mes estaremos haciéndoles llegar también esas notas de prensa para que ustedes se puedan apuntar y será también un gran orador y también alguien importante para Editorial Clie su editor general Alfonso Ropero con el tema de la homilética bíblica a través de las ciencias bíblicas 30 de junio Alfonso Ropero homilética bíblica a través de las ciencias bíblicas lo último yo también he disfrutado estaba también en la parte técnica pero he disfrutado gracias por hacer posible el medio de Clie contamos con ustedes para que podamos seguir haciendo la obra que el Señor nos dio y David mil gracias por hacerlo posible un abrazo no al contrario al contrario la posibilidad la proporciona el Señor y agradecemos mucho que el Señor ha permitido que HarperCollins Christian Publishing tenga la infraestructura para poder llevar a cabo esto oremos hermanos es solo para concluir y con mucha alegría y con mucha mucha alegría gracias Padre por este tiempo gracias por nuestro hermano Eliseo gracias por todo lo que nos proporciona Señor nos has proporcionado a través de su exposición de su corazón de su evidente ministerio Señor a través del mundo a través de tú lo que le has permitido hacer y gracias también a través del ministerio que se extiende Padre a través de este volumen del tesoro de David de toda esta obra Señor que literalmente ha sido por dos generaciones de tus siervos que la han que la han establecido en español Señor y que la han traducido y la han compilado la han enriquecido Señor gracias por por la vida de nuestros hermanos y por todo el legado que nuestro hermano Vila Padre ha podido dejar a través de nuestro hermano Eliseo como hijo y seguramente por muchas otras generaciones igual con su hija Señor gracias en el nombre de Jesús por este tiempo Padre te alabamos te amamos te bendecimos en el nombre de Jesús Amén y hermanos recuerden van a recibir información inviten a otros háganselo saber a otros estos seminarios web continúan hay mucha mucha información que queremos que queremos comunicarles pero sobre todo hay muchos materiales que queremos que conozcan entonces esperen ese otro tercer pdf que les va a llegar en unos segundos y la información completa para cómo ver el video completo de la postproducción de todo esto en la próxima semana así que Dios les bendiga muchas gracias nos vemos en el próximo en el próximo seminario web que el Señor les siga bendiciendo y que les siga utilizando y recuerden este este oren por este no sé quién se lo va a llevar pero alguien se lo va a llevar y va a llegar hasta donde están ustedes así que es el volumen que se va a ir que el Señor les bendiga y seguimos disfrutando de la palabra del Señor y de su lectura Dios los guarda hermanos bendiciones